En Huancayo, ambulantes se agarraron a golpes al intentar invadir las calles para vender sus productos por las fiestas de fin de año. Debido a los desmanes, la policía y los serenos llegaron al lugar para poner orden. Al observar la aglomeración, los uniformados decidieron retirar a todos los informales, provocando así un enfrentamiento. Al final, un grupo de ambulantes fue intervenido y trasladado a la comisaría del sector por ocasionar disturbios en la vía pública. Gracias por ver el video.